¿Qué tal amigos de Mastaekwondo.com? Estamos acá instalados, bueno, decirse instalados es un decir, acá con relación al para-panamericano de taekwondo, en medio de una pandemia que al final se está llevando a cabo y tenemos ya ganadores, ganadores, y me encuentro acá con Francisco Pedrosa. Francisco, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros. Hola, buenas tardes, muchas gracias por entrar, un gusto estar aquí. Sí, recuerdo la última vez que nos vimos en Costa Rica hace poco, más de un año ya, año, año y poco, con una muy buena actuación y hoy con un segundo puesto, con un subcampeonato a nivel para-panamericano. ¿Sensaciones, Francisco? Sí, la verdad es que contento por la activación otra vez de nuestro deporte, ya teníamos más de un año sin estar activos y pues ya era necesario, ¿no? ¿Cómo viste esta nueva normalidad? Bueno, pues muy agradecido con los organizadores, la federación por todas las atenciones que han tenido con nosotros y por los protocolos de seguridad que nos dan a los atletas para estar aquí. En relación a los combates, ¿es lo mismo pelear sin la audiencia, sin el apoyo ese que se siente o la presión? ¿Cómo sentiste esa parte? Sí, la verdad es que sí, muy diferente. Sí, hace falta el público, el apoyo, los gritos, pero pues hay que acostumbrarnos, ¿no? Así va a ser allá en el Paralímpico. ¿Juega en contra o a favor el hecho ahora que se podría haber dicho que sentiste menos presión o no? ¿O es igual o peor? No, siento que es igual, es la misma presión. Tenemos el compromiso de dar siempre lo mejor. ¿Cómo estuvo esa final? La verdad sí, sí estuvo un poquito ahí dispareja, pero sé que hay tiempo para corregir y para trabajar en los detalles. ¿Qué sigue para ti, Francisco? Bueno, pues ahorita al parecer ya no vamos a tener eventos, era el único evento de preparación previo a juegos. Ya nada más afinar los detalles y a lo mejor vamos a tener dos campamentos. Excelente. ¿Cuál es tu expectativa para estos primeros juegos que están por dar? La verdad es que buscamos subir al podio. Pues el sueño es escuchar el himno nacional y pues estamos trabajando en eso. Pues muchas felicidades, Francisco, y el mejor de los deseos para esta primera edición de los Juegos Paralímpicos. Muchas gracias. Cuídate mucho, gracias. Gracias.